Era casi la medianoche cuando en la zona centro de Guadalajara se activaron los llamados de emergencia, las personas estaban alarmadas ya que de una biblioteca ubicada en la calle Pedro Moreno al cruce con la calle Caliana salía mucho humo, se trataba de un incendio que inició en la parte trasera, área que pertenece a la bodega de la biblioteca y se temía que el fuego se propagara, rápidamente varios bomberos ingresaron para atacar las llamas a los minutos, el fuego fue sofocado. Llegando al hogar pues si nos preocupamos de que está saliendo bastante humo de la parte superior del edificio, realizando una entrada forzada y revisando, nos encontramos en la parte de adentro, algunos enseres de las mismas oficinas que están todos revueltos, algunos vidrios quebrados, como que quisieron robar o hacer algo así y en dos puntos totalmente diferentes encontramos dos áreas de 3x3 incendiadas, lo mismo son en la parte de arriba que son áreas donde tienen archivo muerto y algunos otros materiales como papelería. No se alcanzó a afectar la parte de la librería como tal y también se hizo una entrada de revisión con elementos de seguridad pública y de nosotros para verificar si hubiera alguna persona en el interior ajena aquí al giro o nos decían que vio un velador, pero ya haciendo la revisión no encontramos a nadie y comentan que no estaba el velador el día de hoy. Ya prácticamente lo tenemos todo controlado, únicamente se está ventilando y haciendo la remoción de los escombros. Las causas de este incendio aún se desconocen, pero por la manera en que ocurrió se cree que pudo ser provocado, finalmente se realizó la ventilación del lugar y se descartó algún otro riesgo. Con imágenes de Arturo Vázquez, reportó para Guardia Nocturna, Armando Barra.